¿Qué es el fútbol? Pero fuimos demostrando partido a partido para el pueblo paraguayo y movimos una nación. Creo que hoy dentro de todo nos sentimos satisfechas por el trabajo que hicimos, por lo que movimos en Paraguay. Creo que este trabajo no solamente son de las 23 horas que hoy están representando Paraguay, sino que del pueblo y del fútbol femenino en sí que está necesitando más. Le dije en simples palabras que me siento orgullosa del grupo que formamos, que se sientan orgullosas del trabajo que hicieron hasta hoy, que todavía no terminó, que se sientan orgullosas por el trabajo que mostraron, ante un Brasil, ante una potencia y que no salgan de cabeza a baja, que levanten la cabeza porque tenemos una final más y que este partido le dé más confianza a cada una como jugadora y como grupo. Sí, sí, sabíamos, sabíamos. Entramos sabiendo sus falencias, así como ellas, intentamos explorar lo máximo posible, así como le dije, dos errores nos costó. Eso es lo que hace diferente a un Brasil y a otros equipos, que si te tienen dos situaciones de goles, te la hacen, te la guardan y bueno, eso es el fútbol. Exactamente, como es una nueva generación ya, eso fue también un mensaje, que ya piensen de aquí a dos años, la próxima Copa América, tal vez ya no esté, pero esto es un incentivo a ellas, esto es una confianza a lo que ellos pueden dar, a lo que están trabajando, que confíen en el trabajo, que se dediquen. Siempre les digo que la responsabilidad, el trabajo y la disciplina es el camino al éxito.